Hace pocos días me escribí a alguien y me decía Dani, a ver si me puedes ayudar, tengo muchísimos problemas para llevar gente a mis conciertos. Llevo años trabajando en las redes sociales, no tengo una comunidad amplia, pero tengo dificultades para hacer que la gente acuda a mis conciertos y que pague por verme. Entonces yo le mandé un audio para que reflexionara por qué sucede eso, porque sé que es por una de estas dos o tres causas que te voy a decir. La primera de ellas es, ¿tu concierto, tu evento, tu propuesta tiene algún valor realmente diferencial? Es un concierto puro y duro, como hace el 98% de los artistas independientes. Vas a una sala, con un equipo de sonido, el público se pone frente a ti y comienza el show. Y por otra parte, le animaba a reflexionar. Imagínate, le decía, imagínate que el presidente del gobierno de tu país prohíbe por completo que se celebren los conciertos tradicionales. A partir de ahí, ¿tú qué haces para conectar con tu público en directo? ¿Qué otra propuesta? Teniendo en cuenta que ese formato tradicional de concierto puro y duro ya no sirve, ¿vale? Entonces, ahí le proponía, digo, aquí lo que la creatividad mande, pero ¿por qué no haces un evento donde esté, por supuesto, tu música y tu show en directo, pero también fusiones o hagas un mix, ¿no? En ese caso que genere experiencia. Un mix con otro territorio que pueda ir directamente muy bien hilado con tu marca personal. ¿Por qué esto? Porque la gente necesita propuestas llamativas y diferenciadoras, sobre todo cuando no tienes una comunidad completamente asentada, como posiblemente sea tu caso. Cuando tienes una buena idea, por ejemplo, un evento donde también debes jugar con la exclusividad de ese evento, un evento para 40 personas que se va a desarrollar en este paraje a las afueras de la ciudad X, donde vamos a tener, pues, este otro territorio stickers, ¿vale? Una serie de actividades adicionales y luego culminamos con un concierto. Eso es mucho más llamativo que el venderle un concierto puro y duro, porque todos estamos acostumbrados, tremendamente acostumbrados, a ir a conciertos. Y solo yo, por ejemplo, voy a conciertos de artistas que me seducen mucho. Imagínate tú que todavía a lo mejor no tienes una comunidad completamente afianzada, ¿vale? Entonces aquí lo que tienes que hacer es pensar en un evento que se acerque más a un territorio disruptivo, que sea llamativo, que sea original, cuya propuesta llame mucho la atención de esa persona. Y tendrás muchas más opciones de que esa persona que está al otro lado de una pantalla decida apostar por ese evento. Porque va a apostar no solo por la música que tú haces y que le ofreces, sino también por lo que rodea el concepto de ese evento que le estás ofreciendo. Y, por supuesto, por la experiencia, por el beneficio que le va a llevar asistir al evento. El beneficio puede ser la convivencia, puede ser el vivir experiencias únicas y, por supuesto, siempre con tu música como denominador común. Pero sigue este consejo porque te va a ayudar mucho a través de ese tipo de impactos a abrir mercado. Y, por supuesto, todo esto documentalo y presume de ello en tu comunidad y en tus redes sociales para así crecer todavía a otra velocidad y, sobre todo, mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!